¡Hola a todos! Bienvenidos a Te Cuento el Drama. El día de hoy les traigo el resumen del drama chino del 2021. Primero se casan y luego se enamoran. El drama empieza con una chica en la calle hablando con su madre por el celular, cuando de repente dos hombres por detrás la empujan dentro de una camioneta y se la llevan. Despierta atada de brazos y piernas en el sofá de una casa completamente desconocida. Antes de que pueda reaccionar llega un hombre joven y algo apuesto reclamándole de una forma muy agresiva. Este le dice que ya pasó el plazo de los cinco días para anular el contrato de matrimonio y que no lo ha hecho, a lo que ella le responde que se está loco, que ella no tiene ningún contrato con él y que no sabe de qué le está hablando. Pero este no le hace mucho caso y sigue acosándola con más intensidad. Entonces ella súper asustada le dice que sí, que lo anulará, que hará todo lo que él le dice, pero que la deje tranquila. Este la suelta y ella se va. En ese momento recibe una llamada de su madre reclamándole porque no había contestado el móvil y no había llegado al hospital. Así que ya va. Acá nos enteramos que fue su madre que le consiguió ese matrimonio, sin preguntarle nada nadita a ella. Esta le dice a su madre que no lo acepta y que no se casará. Pero la doñita le dice que no le importa lo que ella piense y que sí lo hará, pues la familia de ese hombre le había dado un dinero y ella lo estaba utilizando en la enfermedad de su hermano. Así que si ella no se casaba con él, tendría que devolverlo, cosa que ella no tenía. Bajo esta presión familiar, ella vuelve a casa del lunático y le pide excusas. Le dice que fue su madre, le explica lo del dinero y lo de su hermano. Él la acosa un poco y luego se va, pero al marchar se descubre que está lloviendo a cántaros, así que vuelve a entrar, pero se queda dormida y amanece en esa casa. Esta información llega a los oídos del padre del lunático, así que éste le dice que ya que la aceptó, la boda será en dos semanas. Él le dice que no, que no se casará, que no ha pasado nada, pero éste le recuerda que se casará quiera o no quiera, así que mejor que lo acepte. Por otro lado, vemos a nuestra protagonista en su trabajo, donde la tratan súper mal. Cuando de repente llega el lunático y la arrastra hasta su auto, le empieza a reclamar de una forma súper agresiva que quién es ella, que por qué lo quieren casar a la mala, que tiene que romper el contrato y un montón de cosas más. Ella súper requete, súper asustada, le dice que sí a todo lo que él le dice. Éste le da hasta las 5 de la tarde para hacerlo. Es así que ella va otra vez a hablar con su madre, le dice que irá con el señor del contrato para cancelar la boda, pero la madre le monta un señor drama y la convence. Acá nos damos cuenta que su madre realmente es bien malvada y solo le está manipulando. Bueno, como ella no cumplió lo acordado, él va a buscarla al trabajo otra vez y se la lleva a su casa. En vista de que van a tener que casarse aunque no quiera, él la hace firmar un acuerdo con un montón de reglas machistas y tontas. Este acuerdo sería por 3 años y después se divorciarían. Así que listo, problema resuelto, se tuvieron que casar. Aunque no duermen en la misma habitación y no hacen el sin respeto. A partir de acá, él empieza a llevarla y recogerla del trabajo, aunque ella no quiera y acosarla también. A veces ligero, a veces más intenso. Pero así como la trata mal, también la trata bien. Y la defiende contra su hermana malvada que él acusó de ladrona. En el trabajo que la compañera acosa muchísimo. Con su madre que la trata como su cajero personal, pidiéndole dinero a cada rato. Y la muy mensa le sigue dando. Con todo y que se enteró que la vendió y que ella no es su madre biológica. Gracias a todo esto, ella lo empieza a ver menos lunático. Y esto va haciendo que se acerquen y se enamoren un poco. Tanto es así que ella entró en confianza y se empieza a comportar como una esposa feliz. Le empieza a preparar cena y cosas así. Pero él al llegar y ver que ella estaba cocinando pescado, se pone como loco. Se comporta súper raro y la trata súper mal. Pues resulta que él le tiene miedo a los peces. Pero un miedo a nivel dios. Pues de niño lo secuestraron y lo dejaron en un sitio con pescado. Y quedó súper traumado por esto. Ella trata de ayudarlo con este problema. Le compra una pecera y le prepara sopa de peces. Él al principio estaba súper renegado. Pero luego, al pasar del tiempo, lo va aceptando poco a poco. Un día, ella estaba en el trabajo. Y llega el dueño de la pastelería. Quien resulta es su ex profesor de inglés. Y de quien ella estaba o está muy enamorada. Este le declara sus sentimientos. Y el lunático lo ve. Activando así su modo celoso tóxico. Y lo hace comportarse más posesivo de lo que ella era. Como si este problema ya no fuera suficiente. También llega una amiga del lunático. Una muy íntima. Esta desde que llega insulta y menosprecia a la pobre niña. Pero el lunático la pone en su lugar. Le cuenta que él ya está casado. Y que ellos no pueden seguir como antes. Pero como ella está igual o más loca que él. No le hace caso. Y se va a visitar a la pobre niña al trabajo. Le da un cheque con la misma cantidad que le dieron a su madre por venderla. Así se pueden divorciar y ella quedarse con el lunático para ella solita. También le da otro cheque con un bonito. Por ser buena gente. Pero esta le dice que no. Que no va a dejar a su esposo. Y le pide que se vaya. El dueño de la pastelería. Y enamorado de ella. La vuelve encargada de la tienda. Para sorpresa de todos. Incluido el de su esposa. Porque si. Resulta que él estaba casado. Y esta va muy molesta a la pastelería. Y le da alma un lío a la niña. Aunque luego nos enteramos que todo el matrimonio desde el principio fue por interés. Igual ella trata varias veces de hacerle la vida imposible. El enamorado descarado vuelve a expresar sus sentimientos a la niña. Y ella vuelve y lo rechaza. Pero el lunático esta vez lo vio muy de cerca. Así que este la invita a comer. Y durante la comida le dice que deje el trabajo. Que él la mantendrá. Ella le dice que no quiere depender de él. Entonces este le dice que su madre la vendió a su familia. Que ella le pertenece. Que es su propiedad. Eso la ofende muchísimo. Y hasta a mí por Dios. Y se va súper dolida y llorando. Esto es visto por el enamorado canalla. El cual se ve con el lunático. Y le pone los puntos sobre las ies. Le dice que ella es un alma de Dios. Un alma demasiado buena para él. Y que él es un orgulloso, posesivo, celoso y lunático. Que no se la merece. Y que mejor la deje ir. Todo esto se le queda trabajando al hombre. Así que le toma la palabra. Habla con la niña. Y le dice que se quiere divorciar. Que no tiene que devolver el dinero. Y varias cosas más. Esto la pone muy triste. Pues para este punto ella estaba súper enamorada del celoso. Esta información llegó a los oídos del padre del lunático. Entonces este habla con él. Y le explica todo. Pues resulta que ella es hija del mejor amigo del padre de él. El cual se fue con San Pedro hace varios años atrás. Cuando secuestraron al niño. Y este antes de irse le hizo prometer que cuidaría a su familia. Él trató de obtener la custodia de la niña. Pero su madre no quiso. Y cuando esta se fue con San Pedro. Se la dejó a quien la crió. Ya de grande ella la estaba vendiendo al mejor postor. Y por eso él la compró. Por otro lado la hermana malvada del lunático. Está acosando a la niña. Cuando de repente llega un hombre. Y se lleva a la pobre niña secuestrada. Gracias a Dios. El lunático en su excesión. Le había puesto un rastreador. Así que va por ella. Y la encuentra en el mismo lugar. En el que estuvo secuestrado hace muchos años atrás. Aunque le cuesta por su fobia. La rescata. Y en una pequeña pelea. Se deshace del malvado. Pero queda un poco herido. Luego los vemos super acaramelados en el hospital. Él le pone un anillo. Y vemos que ya están super felices. En verdad la historia de este minidrama. Aunque super cliché. En la época en que salió. Si fue algo novedoso. Pues había un poco minidramas por esa época. Para lo corto que es. La trama es muy interesante. Y el plot twist les quedó muy bien. Porque en verdad no te lo esperas. Sé que debo el resumen del drama. Perderte para siempre. Sí, lo sé. Lo debo. Y créanme. Estoy trabajando en él. Solo que es un resumen de esos que van a salir bien larguitos. De más de una hora y pico. Y eso toma su tiempo. Así que ténganme paciencia. Que en esta semana los hubo Dios mediante. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse. Si no están suscritos. Dejar su like. Compartir. Comentar. Que todo eso me ayuda un montón. Ustedes no se imaginan cuánto. Y si ya quieren ayudarme un poco más. Acá está activada la opción de unirse al canal. No es obligatorio. Es si ustedes quieren. Pues nada. Nos vemos en otro próximo resumen. Chao.